¿Qué pasa duros? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo un poquito diferente porque estamos en semana de descarga que bueno, el que no sepa que es una semana de descarga, básicamente es tu sprint normal lo único que el volumen de entreno va a ser menor y el grado de intensidad también básicamente es una etapa transitoria en el que pasamos a otro mesociclo, a otro bloque, a otra planificación como lo queráis llamar Bueno, yo la verdad que nunca he hecho muchas descargas ni nada porque tampoco he sentido que me ha hecho falta pero bueno, cada vez me voy exigiendo más, me voy metiendo mucha más intensidad y pues oye, al final va haciendo falta Entonces bueno, os quiero comentar por qué la he hecho y sobre todo cómo lo voy a hacer, aunque eso lo veremos más en el gimnasio Y bueno, básicamente he tenido unos puntos a tener en cuenta, como es el estado de ánimo, la progresión en sala, dolores o molestias luego la situación en la que te encuentres y luego semanas que lleves subiendo el volumen que vaya llegando ya a tu peak Entonces básicamente tampoco estaba ya con un grado de motivación elevado en el gimnasio, es decir, con ganas de comerte la barra como llegas sobre todo al principio de un mesociclo o de una planificación pues oye, la verdad que iba ya tocando tirar del carro varias semanas y oye, la verdad que iba costando Luego el tema de la progresión, iba tirando un poquito hacia arriba pero bueno, estas dos o tres semanas la verdad que se estancó un poquito y ya no iba tan hacia arriba Luego también la recuperación, los dolores, molestias, agujetas, como lo queréis llamar La verdad que de una sesión a otra iba costando cada vez más, iba bastante lastrado a los siguientes entrenamientos sobre todo mitad, final de semana Y luego la situación en la que te encuentres que es como la mía, que me puse el domingo malo y el lunes también estuve un poquito malo y dije, mira, adelanto la descarga una semanita me voy recuperando esta semana con una intensidad menor y con un volumen menor y ya la semana siguiente enlazo el siguiente mesociclo Eso también hay que tener en cuenta, la situación que tiene cada uno y cómo se le plantea Y luego las semanas que lleves a fuego, yo llevo bastantes semanas ya sinceramente bastante a muerte y pues oye, la verdad que las sesiones cada vez iban empezando más, iban empezando más y va relacionado también con el tema de la progresión, que al final llega un momento que te estancas y pues toca un poquito resetear, coger carrerilla y otra vez para arriba Así que nada, creo que os puede seguir bastante este vídeo por si oye, lo tenéis que hacer vosotros con los puntos que tenéis en cuenta, pues los analices y decís, oye, pues igual sí que me hace falta a mí también y luego cómo plantearlo en el gimnasio Así que nada chicos, vamos a hacer la comida pre y nos vamos para la gimnasia Duros, habéis visto ahí la comida pre, bastante escasita porque el virus este, la verdad que también me ha jugado un poco el tema de estómago, o sea, estoy sin apetito, no me apetece comer prácticamente nada luego ya por la noche y tal, sí que tengo un poquito más de hambre pero sinceramente esta semana aparte de ser descarga de entrenamiento tampoco voy a forzar el sistema digestivo ni nada voy a comer realmente lo que me apetezca tampoco voy a forzar a comer cantidades por estar en volumen pero bueno, a ver esta semanita qué tal vamos con la descarga a ver si ya final de semana me encuentro mejor del sistema digestivo y demás y tengo más apetito y empezamos a comer otra vez como toca vale, vamos a empezar con el entrenamiento de descarga vamos a hacer hoy pecho y brazo vamos a hacer en todos los ejercicios una, dos series depende, por ejemplo en el pre y el día vamos a hacer dos luego en otro pre vamos a hacer una para que no os liéis, por ejemplo en los ejercicios que haces tres series pues hacer dos series en los ejercicios que haces dos series pues hacer una y evidentemente toda técnica de alta intensidad drop set, respawn y demás fuera todo y luego por ejemplo en ejercicio más multiarticular bueno, preses, hackas remox pesados o lo que sea pues mantenernos cerca del fallo yo para mí lo ideal es un reel 2 sin llegar al fallo como tal así que nada, es un entrenamiento más o menos de una hora hora y poquito vale, evidentemente no nos tocamos tampoco los huevos como tal vale, sino que realmente no lo tenemos en serio porque tampoco es plan de venir a bombear simplemente es una transición para empezar otro bloque y pues no venimos a jugar como tal y a pasar del entreno aunque muchas veces se cae en eso porque como decimos que no vamos al fallo pues tendemos a relajarnos un poquito pero no la idea así que nada, vamos a por la primera serie y bueno, a ver qué tal vale, también para lo que se suele utilizar también estas etapas de descarga o lo interesante también es meter algún ejercicio que quieran meter en el siguiente bloque para ver cómo te sientes probar por ejemplo alguna posición diferente en yo qué sé, por ejemplo aquí en el press probar otro set con los pies o por ejemplo bajar el banco un poquito más abajo o lo que sea también lo interesante yo por ejemplo lo que voy a hacer es cambiar un poco posición del pies que creo que me puede... ¡Suscríbete! 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 cuesta entrenar así chicos sin dar el 100% pero también es una etapa importante hay que saber cuándo tenemos que echar un poco el freno para coger otra vez carrerilla pero ya lo digo tampoco he bajado pesos o sea con mucho en el press superior en máquina que estaba con 55 a 7 de baja 50 para ir a unas 8 más o menos cómodo como habéis visto y luego por ejemplo en este he mantenido el mismo lo único que me queda más lejos del fallo y ya está por cierto y ahora como me toca abrazo sabéis que hacía superseries lo tenéis explicado por ahí en el canal entonces hoy se van a quitar todas las superseries van a ser ejercicios divididos y quitamos superseries como os he dicho dropship y redhouse ahora vamos a probar esta extensión que hace mucho que no hago con barra y la verdad que quería meterla en la próxima plan y más o menos ya me he colocado antes lo estaba haciendo un poquito más hacia aquí atrás y ahora me encuentro mucho mejor llevándolo aquí sobre todos pegados y que sea sólo el codo el que se mueve es decir hacer presiones tensión vamos a ver qué tal esta primera serie bastante seguro se quede por el cast press que ya me molestaban un poco los codos y pues bueno me estaba un poquito estancado y también entonces posiblemente le le rotemos por éste bueno duros vamos a por el cardio vamos a hacer 30 minutos estoy haciendo todos los días unos 10.000 pasos una cosa así el entrenamiento literalmente ha durado una hora clavamos ha empezado tres y cuarto ha acabado cuatro cuatro y cuarto y bueno decidió en este entrenamiento quitar los trasnucas de estancia porque es ya en las últimas semanas de la plan y como tal me molestaban un poquillo entonces voy a meter seguramente las tensiones a con barra que la verdad que me ha molado porque lo he notado en una parte del tríceps que no lo suelo notar mucho sinceramente la cabeza medial y luego nos quedaremos con la típica extensión vale que con el hombro aquí en abducción vale vas a tener entreno por aquí mientras os voy hablando con las series y más o menos el rango de repeticiones que me que me he movido ahora ya os digo son entrenamientos cortos lejos del fallo pero oye yo me noto bombeadito en esto que he trabajado realmente el pecho y el brazo vale tampoco hay que tocarnos los los ojos como he dicho antes y nada sobre la nueva plan y seguramente pues os la enseñaré ya en vídeos en vídeos que vienen explicando un poquito nuevos enfoques y meto nuevos ejercicios porque los métodos cambio un poquito la distribución y y demás pero bueno espero que me dé un poquito chute de motivación porque es un poquito sobre todo esta semana ya con el virus y este un poquito apagado sobre todo también con grabar me da un poquito más de pereza pero no quiero sacar vídeos al final joven yo me quiero dedicar a esto y al final pues yo me levanto con la idea de que en un futuro pueda vivir de las redes sociales y demás porque me flipa grabar me flipa entrenar y poder vivir de lo que te gusta la verdad que tiene que ser increíble así que nada chicos hay que sacar también disciplina de aquí no siempre da gusto grabar hay veces que reforzarse un poquito así que nada a seguir ahora 30 minutos aquí nos tomamos el batido post con la creatina y los y los veces y a continuar con el fucking día vamos con el batido post 8 gramos de creatina tenemos por aquí 12 gramos de veces a sabor watermelón que la verdad que están bastante bastante buenos con agua fresquita de bastante bastante god ya chicos ya sabéis que si me apoyáis con el código mario fit en la página que la tenéis en la descripción os hace un precio bastante bastante bueno bastante bastante competitivo si no de los mejores por calidad precio que ya veo que la calidad es una locura y bueno me apoyáis con esa parte económica me apoyáis pudiendo seguir en la marca que me den más cositas así que nada chicos si mueran los vídeos me queréis dar ese apoyo os dejo por ahí la página web para que le deis muchísima caña así que nada vamos a por nuestro patrito de sandía les pongo hola chicos ya por casita segundo día de descarga acabado nos queda otro supuestamente iba a hacer cinco días pero no estando malo y tal pues la verdad que prefiero hacer tres hacer básicamente una frecuencia uno para así poder descansar un poquito más y nada también esta semana no estoy tomando nada de cafeína porque al final bueno pues no estoy sacando el 100% al entreno como tal entonces pues tampoco hace falta además ha sido como una mini descarga ya chicos espero ya acabando la semanita que tenga otra vez muchas ganas de entrenar que vuelvan esa esa motivación como tal porque bueno la descarga igual no puede ser sólo de una semana sino a lo mejor ser de una semana y media o tal porque la idea de la descarga es volver con unas ganas tremendas de entrenar bueno yo creo que para la semana que viene estaré ya 100% ready y nada chicos ahora toca hacer la nueva plan y cambiar algunas cositas y como siempre os lo enseñaré por aquí espero que os haya gustado os haya servido un poquito el vídeo ya sabéis si os suscribís me apoyáis un montonazo me seguís por instagram por tiktok y nos vemos en el siguiente chao